Paco Luis Escuchame un momento Esta levantada la vamos a dar Por una gran persona Por un gran amigo mío Por un gran cofrade Y por un gran capataz Lleva a su hijo ahí a tu lado Y él sabe que fue su padre El que me enseñó a mí a hacer un costado en su casa un día Y el que me ayudó el primer año que yo toqué un martillo aquí Estuvo siempre pendiente Va por él Que no faltaba un día Al traslado Cuando salíamos del colegio a las 8 de la mañana A ver al señor Va por Paco Toro Dos por Iguabaliante ¡Esta es! ¡Diablo!